¡Ey! ¿Qué pasa, Humphries? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso abordaremos todo lo relativo a los ecosistemas. ¡Dentro intro! Bueno, como dije antes de la intro, hoy veremos todo lo relacionado con los ecosistemas. Es un tema muy importante, así que prestar, prestar bastante atención. Bien, si vemos esta imagen, pues podemos pensar en un ecosistema, ¿no? De hecho, podemos identificar esta imagen como un ecosistema. Pero si yo pregunto qué es ecosistema, ¿quién me lo podría definir? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pues os voy a dar una serie de pistas. Entonces, un ecosistema es un conjunto de varias cosas. Primero, tenemos un entorno físico, como por ejemplo, puede ser una montaña, o un relieve, un río, etc. Esto se llama biotopo. Luego, claro, también tenemos cosas vivas, ¿no? Es decir, los organismos del lugar. Y estos organismos del lugar se llaman biocenosis, que incluiría tanto la flora como la fauna. Pero claro, no podemos decir que son dos cosas separadas, ¿no? Tenemos una materia viva y materia inanimada. No, hay que considerar todo ello como un conjunto. Por tanto, es muy importante las relaciones entre ellas. Y todo esto es lo que constituye lo que conocemos como ecosistema. Empezamos con los componentes abióticos, o como antes lo llamamos, biotopo. ¿Es importante? Pues mira, aquí tenéis cuatro ejemplos de biotopo. El desierto, un ecosistema o un biotopo de mar marítimo, costero. Luego tenemos el polo norte o el polo sur. Y luego tendremos una montaña. Como podéis ver, son muy diferentes y van a cambiar las condiciones abióticas que hay. Por ejemplo, la luz. ¿La luz para qué era importante? Ya lo vimos en anteriores vídeos. La luz es muy importante para la fotosíntesis. Recordar que la energía solar era transformada por las plantas en energía química en forma de alimentos. Y de aquí, por ejemplo, os voy a decir un caso muy importante o muy destacado. Y es que en los polos tenemos seis meses de noche y seis meses de completa luz. Es decir, seis meses de día enteros. Entonces, claro, si vamos a tener ahí una planta durante los seis meses de noche, pues se nos moriría. Tendría que tener una serie de adaptaciones. Como estáis viendo, es muy diferente el polo de la región en la que vivimos y demás. Por tanto, el factor abiótico va a ser muy importante. También el agua. Claro, nosotros estamos acostumbrados a beber una botella de agua. Es muy fácil disponer de agua en este mundo occidental. Yo no bebo nunca unas cervecina, un café. Si no bebo agua, me asfixio. Pero en la naturaleza hay a veces que las pasan bastante, bastante mal. Incluso los seres humanos del tercer mundo, pues también tienen muchas dificultades a la hora de beber agua y de encontrar agua. Entonces, es una característica importante que tendríamos que considerar. Y después, la temperatura. La temperatura va a ser muy importante y va a repercutir en función de las características fisiológicas, fisionómicas que tienen los grupos de animales. Recordar que hay animales de sangre fría y hay animales de sangre caliente. Los animales de sangre fría, normalmente, como su temperatura corporal depende de la temperatura del medio, van a estar en sitios cálidos. Mientras que los de sangre caliente pueden estar en cualquier sitio conocido, digámoslo así. Bueno, aquí tenemos esta gráfica, donde estáis viendo cómo la temperatura corporal de los de sangre fría varía con el ambiente, mientras que los de sangre caliente mantienen su temperatura homogénea. Y ahora sí, vamos a jugar a un juego. Por ejemplo, si vemos este anfibio, esta rana, ¿de dónde consideramos que puede ser? De un clima cálido, ¿no? Además, con estos colores, pues podemos pensar que es tropical, ecuatorial, etc. Por ejemplo, esta víbora de cascabel, ¿no? Esta serpiente de cascabel, ¿de dónde puede ser? Pues también la interpretamos como el desierto, también son climas bastante cálidos. No podemos considerar casi anfibios y reptiles, no lo podemos concebir en el polo norte, en el polo sur, ¿verdad? Nos parece un tanto raro. Sin embargo, si yo os digo los pingüinos, que son unas aves, sí, ¿no? Bueno, de hecho viven ahí. O, por ejemplo, los osos polares. O más, ¿por qué ir más lejos? Nosotros, los seres humanos, también tenemos los esquimales que viven allí, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Las características fisiológicas del animal van a repercutir también a su grado de adaptación al medio. Ahora vamos con los componentes bióticos. Los componentes bióticos tenemos una especie, ¿vale? Las especies, por ejemplo, la especie humana, ¿qué hace? Pues que vive en poblaciones. Todos los individuos de esa misma especie, aperatuñados, ahí, agrupados en una población, en un mismo espacio, en un mismo tiempo. Después, diferentes poblaciones, ¿vale? Diferentes poblaciones de diferentes animales, por ejemplo, la población humana con la población de gatos, caballos, lo que sea, va a agruparse en forma de comunidad, ¿vale? Son diferentes poblaciones de diferentes especies. Y después, si todas estas poblaciones, todas estas comunidades, las metemos dentro de un mismo marco físico, en un mismo tiempo, ¿qué vamos a tener? Y las relaciones entre ellas, el ecosistema. Bien, que en este caso sería Springfield, ¿verdad? Luego tenemos las relaciones, muy importantes. Y tenemos dos tipos de relaciones, también muy importantes. Las alimentarias y otro tipo. Alimentarias, pues podemos diferenciar tres tipos de roles. Los productores, los consumidores, productores que producen, por ejemplo, las plantas. Los consumidores que comen, herbívoros, carnívoros. Y después tendríamos otros que son muy importantes, los descomponedores, ¿vale? Los descomponedores lo que hacen es que, cuando nosotros morimos, tiene que haber un reciclado de esa materia orgánica. Y eso lo hacen los descomponedores, como setas, los hongos, lombrices, etcétera, ¿no? De hecho, aquí lo tenemos y esta sería la famosa pirámide trófica. En la que abajo tenemos los descomponedores, que ya lo estáis viendo, lombrices, setas, hongos. Luego tendríamos los productores, que serían las plantas, los organismos fotosintéticos. Y luego ya tendríamos los consumidores, herbívoros, carnívoros, etcétera. También tendríamos otro tipo de relaciones, que pueden ser interespecíficas o intraespecíficas. Inter significa entre, ¿vale? E intra significa dentro. Por tanto, interespecíficas va a ser entre diferentes especies, intraspecíficas va a ser dentro de la misma especie. Empezamos con las inter, es decir, entre especies. Tendríamos depredación, muy fácil. Un individuo consume o come a otro, ¿vale? Comensalismo, ¿qué quiere decir? Que un individuo le es indifrente, mientras que a otra especie tiene una serie de beneficios. Por ejemplo, el pez remola y el tiburón. Al tiburón, bueno, pues le da un poco igual que tenga ahí los peces remola alrededor. Pero los peces remola se están comiendo, pues, todos esos microorganismos, todos esos aplastos que hay alrededor del tiburón. Por tanto, el pez remola se beneficia, mientras que el tiburón, pues, le da igual, ¿no? Eso es, una beneficiada, otra indifrente. Luego, parasitismo. Pues, bueno, los parásitos. A que a nadie le gustan los parásitos, ni las garrapatas, ni las pulgas, ni nada, ¿no? Pues uno sale beneficiado, como es el parásito, y el otro sale perjudicado, como somos nosotros cuando cogemos garrapatas o pulgas, ¿no? Y el mutualismo quiere decir que ambos se benefician, como el caso de la polinización. ¿Por qué? Aquí os traigo la abeja. La abeja recibe o consume el néctar de la flor y, además, está polinizando. Es decir, está reproduciendo esa especie porque lleva en sus patitas el polen a otra planta y demás. Por tanto, ambas se benefician. La relación intraspecífica es dentro de la especie. Por ejemplo, una negativa es la competencia. Y es que cuando hay hambre, hay competencia por el alimento. ¡Vamos a morir todos! Luego también tendríamos territorial. Yo siempre pongo el caso de mi perro, cuando voy sacando a mi perro. Siempre va meando en casi todas las esquinas, aunque no le dejo mucho. Y eso es para marcar territorio, ¿vale? Es muy dominante, es lo que se llama un macho alfa. Y entonces intenta, pues, marcar su territorio. Y también cuando se encuentra otro perro, normalmente macho, lo que hace es enseñar los dientes. Como diciendo, aquí el que manda soy yo. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Pues eso, busca una jerarquía. Digámoslo así en su grupo. Luego también tendríamos unas relaciones familiares. Y esto, pues, incumbe tanto a nuestra propia especie humana, como a las especies de lemures orangutanes. Dicen que las orangutanas son las mejores madres que hay en la naturaleza, aparte de las nuestras. ¿Por qué? Porque incluso se ha visto que cuando su bebé, su cría muere, pues, cogen depresión, como cualquier madre de este mundo humano. Y pueden llevarlo incluso cuando ya se está descomponiendo y demás. Pues, hay casos de que todavía los llevan consigo, ¿no? Porque le sienten muchísima, muchísima pena. O, por ejemplo, las familias de lemures, que son muy graciosas y en las que la que manda es la madre, ¿vale? El padre tiene un rol más pasivo. Esto es raro, digámoslo así, en la naturaleza, porque normalmente el macho es el que es más líder. En este caso, es la hembra. Y otra familia muy singular y muy bonita es la de los elefantes. Y luego también tendríamos organizaciones estatales. Entonces, son las organizaciones mejores que conocemos, ¿no? Muy organizadas, como las abejas o las hormigas o las nuestras, ¿no? Un dato interesante es que las hormigas tienen agricultura y ganadería. Agricultura quiere decir que cultivan, digamos, la tierra, ¿no? Como si plantaran cosas. ¿Qué van a plantar? Pues, plantan una serie de hongos. ¿Por qué? Porque producen una serie de azúcares que les interesa a ellas. Y luego tienen ganadería. Y vosotros diréis, ¿qué animales tienen? Pues tienen unos pulgones que se alimentan de esos hongos para que les den esos azúcares. O sea, que son una sociedad increíble. ¡Oh, my God! ¡Guau! Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda, que hayáis aprendido mucho. Y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!